Ah, cada vez que me besas, se me enchina todo el cuerpo y me da frío No, no me mires así mi vida, si te acercas me produces vibraciones Yo siento tus vibraciones y tú me das emociones Yo siento tus vibraciones y tú me das emociones Vibraciones, tú me das emociones Vibraciones, tú me das emociones Ah, cada vez que me besas, se me enchina todo el cuerpo y me da frío No, no me mires así mi vida, si te acercas me produces vibraciones Yo siento tus vibraciones y tú me das emociones Yo siento tus vibraciones y tú me das emociones Ah, aunque te alejes te encontraré Quiero siempre sentir estas vibraciones por ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no